No, no, no Perdóname, no puedo demostrar que yo te amaba Perdóname, no lo lees y tus ojos cuando me arribas Perdóname por si me presentí, no pude valenciar, era tan seria para hablar Imagínate enamorada, no era lo que yo iba a hablar ¿Quién le iba a pensar de ti? ¿Quién le iba a pensar de ti? Y tanto tiempo detendimos, ahora quiero decir tanto este amor Que nos subimos el sonido ¿Quién le iba a pensar de ti? 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 Y aquンネル hardware que mejor tenía mentir Ahora voy a darse un beso al concreto Que no se falta el sencilla Perdóname, sobre eso demostrar que yo te amaba Perdóname, quiero dejar pensar de ti ¿Quién me va a pensar de ti? Que me portaré como si nada Ahora voy a ganarlo como un doctor Que con este amor como mi alma ¿Quién me va a pensar de ti? ¿Quién me va a pensar de ti? ¿Quién me va a pensar de ti? Ahora voy a darte un beso y cometer Que no me falla en mi perdido Ahora voy a darte un beso y cometer Que no me falla en mi perdido Que no me falla en mi perdido ¡Gracias! Y seguimos con más ¡Gracias! 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 Música Escultura de la Unión En cuanto me diré, en cuanto más te quiero, por favor, eres conocida. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. Y después de estas cosas, me necesito volver a tener. A todos ustedes, a toda esta gran gente, a todos ustedes amigos, aquí reunidos, se tomo un abrazo con tu presencia, por apoyarnos.